Dice Zahid Mireles, no he olido, Santiago Fernanda Emilio, el escupitajo de una llama, ni el olor de un camello, pero lo más apestoso para mí, fíjate, ¿qué es eso? Es el olor del sulfóxido de dimetilo. ¿Qué es lo más apestoso que ha olido, Flaqui Guapo? No sé, probablemente las flatulencias de una vaca. Ah, hijo. Y acuérdate que son las que contaminan más. Este mundo se está acabando porque comemos hamburguesas. No, es en serio. Y lo decía Pedro Moreno. Me estoy riendo porque un día se me salió y dije, válgame, ¿quién se está muriendo? Y estaba yo sola. Las vacas. Pedro Moreno decía de cómo el metano estaba haciendo el efecto invernadero, pero al mismo tiempo, como hay tantas vacas, pues entonces comienzan a necesitar muchos pastizales allá en la Amazonia y pues estamos matando el mundo. Pero de eso hablaremos en otro momento. Oye, varias cosas rápidas. A ver, no quieran engañar ustedes, señores de ultraderecha, que me escuchan en Monterrey, Nuevo León, y que quieren que porque aquí Fernanda Familiar y yo tenemos una diferencia en cuanto a la ideología de género. ¿Qué dicen? No, que porque tú, que estás con ellos y no sé qué. Miren, las voy a callar en este momento. Muy bien, ayer, Arturo Saldívar, el ministro presidente, que ayer apareció una diputada ultraconservadora y que le puso una cartulina que decía si su mamá pudiera abortar, usted no estaría aquí. Y él le responde, yo fui un hijo deseado y a mí me hubiera gustado que mi mamá tuviera el derecho a decidir cómo tendrían que tenerlo todas las mujeres en este país. Y estoy totalmente de acuerdo. No quiere decir el hecho de que esté legalizado, despenalizado el aborto, que todas las mujeres vayan a abortar. No, quiere decir que tienen el derecho a decidir, cosa que ustedes, entre ellos usted, señor Carlos Leal, este, hasta decir su nombre me da un poco de asquito. Sí. Este, no entiende. Y así, entonces, para la próxima, que quieren decir que en este programa es de ultraderecha, creo que están un poco equivocados. Aquí hay varias voces. Aquí tenemos siempre diversas opiniones y nos respetamos por lo mismo. Lo que sí es un hecho que no encuentras en cualquier programa y que sí lo hay en ¿Qué tal, Fernanda? Es que aquí sí emitimos una opinión. Aquí sí decimos estamos o no a favor del aborto, lo cual estamos a favor del aborto, por lo menos yo. Decimos ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay dos géneros, masculino, femenino, hombre, mujer. Y de ahí, para el real, tú no puedes tratar de romper las formas, los protocolos y los conceptos porque eres mujer y porque quieres llamar la atención. Y así nos podemos ir discutiendo cada uno de los temas en religión, en política. Lo que sí es un hecho es que en el caso específico de Gonzalo Oliveros y yo, que nos toca tratar esos temas, siempre vamos a dar nuestra opinión y va a ser respetada. Así tiene que ser. Aunque no estemos de acuerdo, y no estamos de acuerdo en un mundo de cosas. Uy, bueno, así cuando a mí me atacan y dicen, es que tú sigues lo que tu jefa, Fernanda Familiar dice. Bueno, pues que no escuchen el programa. O sea, a ver, los agarrones que nos damos Fernanda Familiar y yo son de antología. De antología. Siempre con respeto, siempre al final diciéndonos, pues es tu punto de vista, yo no estoy de acuerdo. Pero, y ahí queda. Sí. Eso le da riqueza al programa. Eso nos da riqueza al aire. Miren, es lo que creo... O sea, no ser borregos, justamente. En estos tiempos no se puede eso. O no se está logrando la conversación y la discusión públicamente. Porque hay gente como estos personajes que lo que buscan es polarizar. Y en la polarización se pierde lo esencial que es la sociedad. Cómo hacer mejores decisiones de vida en la arena pública para que sea en beneficio de la comunidad. Y ahí te va el caso. Porque la gente deben de creer que iba a hablar porque... ¿Cómo le puse? Puse el sexo y los políticos. Y los políticos. No, a ver, no iba a hablar de la diputada María Clemente. Ya, dejémosle a un lado a la diputada y sus propuestas. Voy a hablar de un señor llamado Mike. Fíjate bien, ¿eh? Lo que te voy a decir. Es Mike Itkis. Itkis, perdón. Mike Itkis. Que está corriendo para ser representante del Distrito 2 en Manhattan. Ustedes dirán, pues está padre, ¿no? Que haya representantes independientes. Ya saben que a veces no les gustan los demócratas, los republicanos. Este señor dijo, yo quiero demostrar que mi campaña tiene un aspecto positivo hacia la sexualidad de la gente. Que no se tiene que perseguir a la gente por sus conductas sexuales. Que no se tiene que perseguir a la gente por cómo disfruta del sexo. Hasta ahí dices, está bien. Sí, pues. Está bien, pues que la gente disfrute de su cuerpo. Y lo voy a demostrar subiendo un video porno. En donde yo, el que quiere ser representante, estoy teniendo prácticas sexuales con una trabajadora sexual. Hay que presentarle a la de aquí, hombre. No, no, no. A la de México. No, yo ya vi el video porno. ¿Qué tal está? Está peor que la de México. No, 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 mira. A ver, mándamelo. Yo, este, deja buscarlo porque yo me asusto poco, sinceramente. No, si no, no tenemos telarañas en la cabezota. Yo no. Pero cuando se trata de que son representantes y servidores públicos, pues sí. Si entran las telarañas para decir, oye, compórtate, ponte a trabajar y deja de estar haciendo idioteces. Miren. Tu vida privada es tuya, tú, cada quien su cuerpazo. Acá necesitamos resultados. Su plataforma política dice, estamos opuestos a la idea conservadora de que el sexo solo tiene que pasar entre hombre y mujer que están casados entre ellos. Este, debe haber un derecho para no convertirse en un padre en caso de embarazo y retenir el aborto dentro del sexo no planeado. Y tiene que haber, obviamente, derechos de aborto para las mujeres, tiene que terminar el involucramiento gubernamental en el matrimonio. No debe haber discriminación basada en tu estado civil. Eso, pues, se escucha bien. Hasta ahí vamos bien. Y hacer los derechos sexuales explícitos, porque al final de cuentas siempre se tienen en la obscuridad. Dices, güey, está bien. Y luego, pues, efectivamente, aparece su video porno. Así, literal, cuando te digo porno, es hiper, mega, ultra, recontra, porno. Tanto que ya hasta me quitaron el acceso. ¿Por qué estás recurriendo a esto? Pues, ¿por qué? Porque algunos políticos están recurriendo a escenas pornográficas, teniendo relaciones sexuales, haciendo sexo oral, ¿no?, para llamar la atención. ¿Qué está pasando? No hay propuestas para los ciudadanos. No hay, desde su trinchera, la mentalidad de mejorar más el entorno, de trabajar por un país. Pues, ¿por qué te haces...? O sea, el tema es, ¿vamos tronchando? Yo lo que creo es que se vuelve algo muy sencillo de que la gente vea. Pues, estamos hablando de este señor y no nos tiene nada que ver con nuestra circunstancia. O sea, nada más para que te des una pequeña idea en dónde estamos parados. Y miren, estoy buscando el video para presentárselo a Fernanda Familiar, pero... Ya lo han de ver bajado. Pues, es que te digo, cuando yo lo vi, era escandalosísimo. Así, era una cosa así de... Yo me acuerdo que nos impactamos aquella fotografía de Putin, del Putin este, cazando. No, no. No, que estaba con el torso desnudo. No, este señor sí cazó y duro. Así, tal cual. O sea, así era una cosa que te sorprendía. O sea, ¿se lleva de calle a la de México? No tienes idea. ¿A la mujer esta? No, 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 no. La mujer esta es... Casta. Ay, no, Gonzalo. Casta. Así, acá. Casta, 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 casta. Hay que ver esas cosas. Casta, 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 hipercasta. Así, no te puedo decir. Espera, tu juego porno gratis se está cargando ahora. Imagínate. Ya lo encontré en Pornhub. Me doy. Fíjense bien, ¿eh? Fíjate bien, ¿eh? Ay, ya ronqué. Le voy a adelantar. Ahí está, ahí está. No, 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 no. ¿Ve? No, 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 no. Este señor es el diputado. Está echándose un... Ve, no, no, no. No, no, no. Nunca. Nunca habíamos visto pornografía en este programa. Nunca habíamos visto porno. En vivo y en todo. Ay, oye. Ya hasta que uno se prende, oye. Oye, no. Es que me ponen el teléfono el señor echándose su 69. No, no, no. Por favor. El 69 era lo de men. Y me lo pone en cámara rápida, además. Pues no, imagínate que lo pongo y de pronto ya salió. No, espérate, ya me doblé el estomado. Está comenzando. No, pero... ¿Cómo se llama tu plataforma pornográfica? No, esto era... Estaba en Phone Hub. Se está descargando el sexo oral del fulano. Aguante. Permite unos segundos a que empiece el 69. No, pero te falta... Tiene que ser así con acento. Acento. En unos momentos estará bajándose el 69. Bueno, ya...